Me descalcé en la puerta de la radio y me paré sobre la tierra y me abracé al árbol y festejé la pachamama. Pero quiera, Nacha Guevara, quiera. Y un poco. Ay, Dios santo. Nos vamos a ver, ¿a dónde? ¿A dónde? A la luna. Acá estamos con Lourdes Ferro. ¡Hola, Lourdes! ¡Hola, Lourdes! ¡Buen sábado! ¿Cómo se le creó la pachamama? ¿Bien? La pachamama, como se le enseñó, a morir por la libertad. Esas cosas me acuerdo de la primaria. Y yo tengo cosas de la primaria que me quedaron adentro y no sé para qué. No, está bien. Y sáquenla, todo lo que entra debe salir. Bueno, Lourdes, pará, ¿vos tenés muchas casas o tu casa tiene muchos ambientes? Porque ya vimos muchas cosas distintas en tu casa, ¿eh? Esa lámpara de sal, nueva, no estaba. Ese potus, no estaba. No, la lámpara sí, el potus no habíamos visto. Nos vamos mejorando para ustedes, para que tengan un lindo escenario. Me parece bien. Yo, Lourdes, te voy a contar qué me pasó esta mañana. Viste que hoy, primero de agosto, la tradición, mi mamá de chiquita, me daba de tomar la caña con ruda. ¿En serio, chiquita? Caliente, me pasaba por la garganta, eso, terrible. Y hoy, ¿sabes qué? Claro, como es en ayunas, lo tenía acá en la cabeza, acá arriba, acá, acá, viste, justo arriba, medio como el hígado que te da acá, cuando te da acá. Tenés dolor de hígado, así, estuve como media en pedalín todo el día, pero, pero bien, ahora, contame vos tu experiencia, porque acá Julián no tomó la caña. No, nosotros no tenemos esa costumbre, en realidad, pero bueno, lo voy a tener en cuenta para el próximo año, lo de la caña en ayunas. Me ha pasado, mientras que era adolescente, mi abuelo, para que yo no pasara frío y fuera al liceo calentita, me daba un chupito de caña para que me fuera como sin frío al liceo. Bueno, aclaremos que Lourdes está en Uruguay, por eso cuando habla de acá, de allá, y habla del liceo, es porque es en Uruguay. Bueno, ¿cómo viene la semana astrológica? Estamos muy preocupados, toda la semana estamos preocupados, pero bueno, veamos la próxima semana, astrológicamente, que nos depara. Tenemos algo lindo, primera cosa que hoy, bueno, primero de agosto, cada vez que iniciamos un mes, tenemos que tener como presente cuáles son las cosas que nosotros ambicionamos para la totalidad del mes, ¿no? ¿Qué sueños nos proponemos? ¿Qué cosas hacemos? Y vieron que acá tengo algunas cositas arriba de la mesa, ¿no? Sí. Que después las vamos a utilizar, después las vamos a ver. Bueno. Bueno. El 1 de agosto que soy, sumado al 2020, o sea, si sumamos el 1 con el 8, más el 2, más el 2, nos va a dar un 4, que habla de gran estabilidad. Por lo tanto, este mes y este día nos genera gran estabilidad, nos genera como esa sensación de que, bueno, de acá nadie nos mueve, estamos firmes, estamos seguros. No, pará, pará, pará. La luna, hoy. No, pará, pará, que no nos movamos, no nos estamos moviendo hace 6 meses, más o menos, Lourdes. Bueno, pero somos nosotros dos que del 9 nadie nos mueve. Del 9 nadie me mueve, decía. No, el mes, el mes se presenta muy interesante, este mes de agosto van a ver que tanto hoy como mañana, la luna en Capricornio está metida adentro de algo que se llama la gran conjunción. Son unos planetas que están unidos en el signo de Capricornio y que han generado, yo digo que el cielo nos hace, yo soy una convencida de eso, y bueno, han generado algunas sensaciones de las que estamos padeciendo en este año 2020, ¿no? Un año de mucho aprendizaje. O sea que la luna hoy de Capricornio es una luna que si vos estás con un poquito de plata en el bolsillo y decís como que, ay, capaz que no me alcanza, capaz que me alcanza, que siempre estamos todos atrás de la coneja, yo te voy a enseñar a hacer una pequeña simpatía para que la hagas hoy o el próximo domingo. Escúchame, pará, ¿eso tiene que ver con el cofre? ¿Con el cofre? Exacto. Ahora, 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 ahora. Empecemos con el cofre. Ahora, ahora, ahora. Sí, porque no sabemos qué puede pasar en cinco minutos. Sí, quiero saber si me voy a Bariloche. ¡Cofre, cofre! Les cuento, les cuento. ¿Qué es tanta cofre? El cofre verde, es el que yo hace muchos, muchos años que lo hago. A ver. Y bueno, que los cofres, el cofre que yo les muestro acá, es un cofre que me hizo mi hija cuando era muy pequeñita, y es el que siempre uso. ¿Para qué uso yo este cofre? Yo creo que todo lo que nosotros hacemos con total fe y total confianza, sobre todo, ¿no? Nos genera, bueno, una realidad similar a la que nosotros hemos pensado. Creo muchísimo en la ley de atracción, más allá, hay un libro que es muy interesante que se llama El Kivalión, que cuando ustedes lo vean por alguna parte... El Kivalión, como es arriba y es abajo, exactamente, todo es mental, el universo es mental. Entonces, si nosotros pensamos en la próxima... El universo y mental, la verdad que tengo que decir esto, nunca había escuchado de ese libro, hice un zumo, una nota el día jueves y me lo nombraron. Bueno, eso es una señal. Y hoy lo nombrás vos y entonces me acabo de quedar hilada porque dije, nunca escuché, yo que leo de todo, todo, me encanta, todo lo místico. Digo, no lo había leído y hoy lo nombré. ¿Viste? Bueno. Siga con el cofre, vamos con el cofre. Bueno, chiquito, pero es intenso, ¿no? Es un libro muy intenso. Lo que necesitamos, lo que tenemos en casa, vamos a empezar por esto, lo que tenemos en casa, lo ideal sería una cajita, un cartoncito, un sobrecito, algo de color verde, porque el color verde es el color de la prosperidad y del dinero. Ok. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Las que están en la realidad se hacen en los cofrecitos y le quedan divinos. ¿Qué le vamos a poner adentro? Canela, que creo que todos tenemos canela. Si no tenemos canela en rama, podemos poner canela en polvo, o sea que arroz con leche hacemos todos, canela tenemos. Canela. Laurel, hojitas de laurel, el del tuco. Claro, ni hablar. Si vamos a poner monedas, moneditas, ¿bien? Pueden ser de otros países también, porque yo colecciono monedas. Todo, poné todo. Bueno. Un poco. Y le vamos a poner azúcar, terroncitos de azúcar. Perfecto. Si no tienen terroncitos, le pueden poner... No, por eso no me pongan, que me adelgazan las plazas. Imagínate, nada, Julián, no. Nada de del pan. Acá va todo gordito. Y bueno, le podemos poner alguna gemita, alguna piedrita. Estoy segura que todos en su casa tienen un listalcito de cuarzo o alguna cosa. Bueno, eso va ahí. Lourdes, si no tenemos terrones de azúcar, sí puede ser azúcar como la tenemos la de la azucarera. Exacto. Y, Caro, te doy una... Ahí. Cuando van a algún lugar que pueden tomar un cafecito, se traen los sobrecitos, ¿sabes? Claro, para que no se junten hormigas. Claro. Pero si no le pones, espolvoreas azúcar arriba y eso. Esto acá se tapa cuando tenemos la canela, el laurel, las monedas, el azúcar y una piedrita. Sí. Lo tapamos. Cada vez que la luna está en signo de tierra, nosotros abrimos nuestro cofre, ponemos monedas o le agregamos algunos de los elementos que les dije. Un ofrenda. Y este se va a convertir... Exactamente. Esto se nos va a convertir en nuestro cofre de la abundancia y la prosperidad. Es una pequeña simpatía que hacemos para cuando estamos medios cortos de plata y, bueno, íbamos a ir juntando el dinerito que vamos queriendo. Muy bueno. La plata de cofre verde se puede utilizar solamente en algo que sea útil para la casa. Nunca voy a agarrar el dinero de cofre verde porque me falta. ¿Se entiende? Sí. No es un ahorro para... Me falta. No es personal, sino para algo que tenga que ver con el hogar. Exacto. Para el hogar, el azúcar, harina, algo para el aceite, sal. Esas cosas puedo comprar. Ahora, si yo me propongo juntar acá el dinero para comprarme una moto, bueno, cuando tengo el dinero, agradezco, salgo el dinero y me compro el dinero de la moto. Me compro la moto. Pero siempre tener en cuenta que cuando hacemos el cofre verde, el dinero nunca se saca con la idea de que, ay, no tengo para el ómnibus, agarro estos cinco pesos. En todo caso, lo que tengo que decir es que suerte que tengo este dinero acá y puedo tomarlo para el ómnibus. Viste que es una pequeña trampa que le hacemos a la frase, ¿no? Una última... ¿Se entendió? Perfecto. Una última cosita. Nosotros armamos el cofre, lo tenemos en nuestra casa y cuando nos falta el dinero, esperamos que la luna esté en un signo de tierra y ahí le agregamos monedas. No cada vez que la luna esté en un signo de tierra agregamos monedas. Cada vez que la luna está en un signo de tierra... Perfecto. Le tiramos ahí unas monedas. Ahí está. Bueno, tres monedas. Ahora vamos rápido, rápido, rápido a pasar signo por signo que queremos saber todo lo de la semana y yo te voy a hacer un pedido para mí porque es mi programa y no me interesa. Y no me interesa. No es la única Capricornio que tiene pedidos para mí hoy día de hoy, ¿eh? ¿Viste? Hay alguien... ¿Podemos arrancar por Aries o te complicamos? No, por Aries que es el primero. No, no, estamos por Aries. Ah, bueno, bueno, bueno. Hay dos cosas importantes en la semana. Una luna llena el lunes. Bien, la luna llena de acuario. Esta luna llena nos sirve a todos y nos da a todos una intención de mucha libertad, de mucha rebeldía. Vamos a estar conectados con la innovación, con las cosas nuevas. Y sobre la mitad de semana, fin de semana, vamos a entrar, entra el signo de cáncer, perdón, entra el signo de, entra el planeta Venus en el signo de cáncer. Entonces eso hace que estemos todos mucho más amorosos, cariñosos y con ganas de estar con las personas que... El canal Venus, sí. Sí, bueno. ¿No? No, no, no. Empezamos con Aries, entonces. Va a tener una semana intensa, un tanto rebelde. Es un momento excelente para conectar con tu belleza si es que sentís que estás bien y conforme como lo que te devuelve el espejo. Es difícil en estos momentos, pero tratar de hacer una pequeña meditación queriéndote, afirmando las cosas. Y sobre el fin de semana, Aries, vas a estar súper, súper bien vinculado con tu casa. O sea, todo lo que tiene que ver con tu hogar, con tu familia, va a estar bárbaro. O sea que afirmate en eso. Bien. Tauro, este principio de semana es excelente para vos. Es una semana donde tenés el éxito junto con la comunicación. Aquellos que tienen que buscar trabajo tienen que aprovechar a mandar los currículum, a mandar... Animarse a otras cosas, ¿no? Animarse a reinventarse. Si te reinventás, podés. Estás en el año de la revolución, Tauro, o sea que agarrate con todo porque este es un año que deja huellas para vos. Géminis. Géminis, estás en esta semana con muchas posibilidades de destacarte en lo que haces profesionalmente. Mucha. Y también a través de tu vida profesional pueden empezar a llegar a situaciones económicas que sean más positivas. O sea que aprovecharlas súper bien. Vamos por cáncer. Transformación. Cáncer. Esta luna te transforma, te recicla. Te mete como en esos lugares donde nunca... ¿No? Es como esa sensación de... Ay, no sé si quiero estar acá, pero hay que animarse. Hay que zambullirse en las situaciones que nos pueden llegar a dar miedo. Porque el fin de semana la diosa Venus llega al signo de cáncer y eso te da un encanto especial y te haces así. ¿Me puedo ir? Para prepararme, digo. Vas a estar bien. Vamos a... Leo. Esta luna de la semana es dedicada a la pareja, dedicada también a los socios y recordá que en este sector también están los enemigos frontales. Aquellos con los que sé que me llevo mal. O sea que si yo sé que alguna persona me llevo mal, tengo que estar como muy atento a, bueno, cómo me siento y qué le digo, cómo respondo, qué voy a hacer. En el amor puede haber algunos inconvenientes, malos entendidos creo más, que nada, sobre todo malos entendidos. O me interpreta mal, o digo mal, o sea que hay que tener un poquito más de cuidado. Vamos por Virgo. Virgo, esta semana tenés que cuidar tu salud, tenés que cuidar tu cansancio porque estás totalmente agotado. Aprender a decir, no seguir que sí, que sí, que sí, porque todo no se puede. Y la entrada de Venus te viene muy bien porque hay una amistad que se transforma y puede llegar a ser el amor de tu vida. Vamos, vamos María. Aparece el amor. Vamos entonces ahora por Libra. Este es un momento ideal para brillar, para destacarte. Estás en el mejor momento. Por lo tanto, disfruta muchísimo esto. Y sobre el fin de semana, la diosa Venus va a darte más brillo aún en lo que respecta a tu éxito. O sea que una semana del principio al fin para disfrutarla al máximo. Scorpio, hoy, todo lo que tiene que ver con esta semana dice, la casa, la familia, acomodo algo, cambio ese mueblecito, arreglo ese enchufe, hago las cosas de mi casa. Que yo esté muchas horas en casa no quiere decir que la esté arreglando. A veces estoy creado en un sillón sin ganas. Después van a abrir las puertas y vamos a salir todos corriendo. O sea que haces las cosas que tenés que hacer en tu casa ahora. El fin de semana viene excelente para lo profesional. Un muy buen momento y un destaque interesante. O sea que te pueden reconocer por algo. O sea, algo que hagas y que realmente estirias. Sagitario, Sagitario, estás queriendo llegar a todos lados. Es un buen momento para hablar, es un buen momento para vender. Es un excelente momento para presentar un escrito. Aquello que tenés que escribir, va desde una cartita a un mensaje a un libro. Lo que tengas que escribir. Sobre el fin de semana también. Un momento muy sexual, muy sensual, muy pasional. Nosotros estamos acá ocupados, no podemos. No, sí, ni somos de Sagitario además. Capornio, plata con este principio de semana. Súper bien económicamente. Y el fin de semana muy, pero muy bien en la asociación, en la pareja. Y muy bien con las personas con las que te unís. O sea que disfruta porque esta va a ser una semana también excelente. Es una muy buena semana para vos. Mi pedido especial es que quería saber si Capricornio algo con el estudio. Porque tengo una semana que estoy como un poquito atorada. Bien, algo con el estudio. Primero te digo una cosa. Cuando estudiamos algo o tenemos que generar algo que tiene que ver con el estudio, algo amarillo. Algo amarillo. Yo amarillo no, es una cuestión ideológica no lo uso. Pero dale, me voy a poner el amarillo. Te van a pasar a reprobar, ¿eh? Sí, sí, sí. Doradito de repente. Doradito, vamos por el doradito. Marillito no, pero doradito dale que va. Dale, doradito. Porque es el color de la comunicación. O sea que puede ir bien. Es una excelente semana, ¿eh? O sea que todo... Muy buena semana, tanto sea para el estudio, para lo que sea. Porque es una semana buena a nivel económico y es una semana muy buena para comunicar y para hablar. O sea que en realidad, más sobre el fin de semana en vez del principio. O sea que con firmeza. Acuario, la luna principal, la luna del mes, la luna llena del mes es tuya. Disfrutala de ese cielo que casi vieron que está llena, ¿no? Bueno, los acuarianos miran para abrir las lunas y esa luna les pertenece. Es la luna que les permite dar el primer paso, de avanzar, de inaugurar, de dar como que dar como muchas fuerzas, con mucha energía a todo lo que necesiten hacer. Y sobre el fin de semana, te digo que puede haber alguna cosa que esté como complicándote. Lo que hay que hacer es, dejo eso y me pongo a hacer otra cosa. No pierdas tiempo en lo que no vale la pena. Porque si no te vas a cansar, al santo Pepe, ¿viste? No vale la pena. Perfecto. Pisis, esta semana al principio, cuídate. Porque es una semana que te hace pensar en cosas feas. ¿Viste? Me empiezo a acordar de todo lo que me pasó, lo que no me gustaba. No es momento de acordarme de lo que no me gusta. No. Me tengo que acordar de lo que soy y tengo que pensar lo que quiero dejar ir. No tanto en aquello que me hicieron o lo que no me hicieron. Sobre el fin de semana, excelente. Romances, un momento ideal, pero también es un momento creativo. Por lo tanto, todos los que se dedican a la creatividad van a estar muy bien. Y cuando digo creatividad, también son aquellas personas que pueden querer hacer un pequeño proyecto, porque los pequeños proyectos están iluminados para Pisces durante este fin de semana. Llegamos al fin, chiquilines. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Lourdes. Hasta el próximo sábado. Hacé tu cofre. Yo voy a hacer el mío. Yo voy a hacer un baúl. Un baúl voy a hacer. Bueno, dale, un baúl. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Que pasen muy bien. Buenas semanas. Gracias, Lourdes, besitos. Gracias, mi vida, besitos. Bueno, en un rato vamos a estar con pena de la mayora. Ay, claro. ¿Qué haces saltando el churro ahí atrás? ¿No?